Hola a todos, soy Maxi, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Hoy, como ven, estoy vestido igual que el otro día, es porque este video lo estoy grabando exactamente cuando he terminado el otro. Y no, para los que se preguntan si me ha contestado esa chica, claramente no me va a contestar esa chica porque ni me june esa chica. Tal vez vuelve mi mensaje, pero bueno, no sé, le vamos a dar like a mi comentario, me voy a dar auto like y le voy a dar like a la foto como para que vea, ¿no? Como para que vea la notificación ahí de, eh, 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 bebé, re denso era. No, amigo, la dejo seguir, la dejo seguir. Lo que quería traer en el video de hoy era una persona que admiro mucho y que me ha cambiado mucho la perspectiva de mi vida. Y esta persona es Daniel Aviv. Este video va a ser un poco más cool cool y vamos a ver un par de videos de él. Quiero elegir uno. Esto es verdad, o sea, yo quiero agregar que es verdad. Yo muchas veces, saben, ya cuando tuve muchas cosas que quería, como por ejemplo, eh, yo puedo decir, dar el ejemplo de esto porque yo antes cuando era muy chico era muy gordito. Y estaba muy obsesionado con ser más flaco o con ser más flaco. Y realmente cuando me empecé a esforzar por ello me he dado cuenta de que cuando ya llegaba a las personas que por él le quería callar la boca o tal, ya ni siquiera existían. Y ni siquiera era como había pensado, no era wow, soy flaco, era como cada vez te exigía más y decía hasta qué punto, ¿no? Pero la verdad que el hecho de encaminarse ya es un gran paso para esto. Siempre voy a pensar que todo te sirve para algo y que más vale esforzarse que no esforzarse porque prefiero arrepentirme de las cosas que hago a las que no hago. Así que sigamos con el video. Ve, ve, no te pares, entrega tu cuerpo entero lleno de grietas y raspones, despiértate todos los días de tu vida dispuesto a vencer todas las imposibilidades de la vida. A salir una y otra y otra vez del bache tomado de la mano de Dios. A ver, él es muy cristiano, muy creyente de todo esto, vendría a ser... Va, Daniel Avife es muy creyente, muy esto, la verdad que a mí me encanta, o sea, es una persona que me encanta cómo habla, cómo se expresa, cómo todo, ta, 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 te la tira, así era papa. Y nada, más que nada porque cumple con lo que dice, ¿saben? Es como que tiene toda una vida detrás y hechos que lo respaldan, entonces como wow, ¿saben? Lo admiro muchísimo. Todos sabemos que es difícil, ya deja de quejarte, ese va a ser tu pretexto para hipotecar tu vida, ¿eso es lo que vas a decir al final, que fue difícil? Querido, cuando amas a Dios, el mundo no es perfecto, el mundo es emocionante y por añadidura te sientes indetenible aunque no lo seas, tienes que tener un espíritu que no se dobla, de tantas batallas que se te quede pegada la espada en la mano, Ten una fe que haga que todos tus sueños sean reales, esto es una energía, una certeza que te permite andar entre la niebla y muchísimas veces vas a andar a ciegas, pero déjate guiar, sé obediente, obstinado, escucha su voz al otro lado de la montaña y aunque no lo veas, déjate guiar por el resplandor de su manto. Querido, querido, tu vida tiene que ser una inspiración, que la valentía, la bravura que el rey instaló en ti sean relevantes, pero relevantes para empujar a otros a caminar en el desierto, en la noche, tú también puedes, lo sabes, si ya llegaste a este punto del video, una vez más te lo repito, jamás olvides que la persistencia férrea, la firmeza absoluta, la entrega sin medida, la sagacidad creativa, la visión profunda, todo esto y más, ya sentí. Espérate, espérate, quiero parar un segundo, y es que, la verdad es que, en parte es verdad, no, si la gente está viendo este punto del video, tal vez sea porque no le choca lo que dice o porque le choca un poco y quiere cambiar. Ya está ahí esto, y más, ya sentí, no tienes que salir a buscarlo a ningún lado, ya está ahí, nadie más va a venir a dártelo, ya está ahí, te lo repito, todo lo indispensable que necesitas, lo llevas por dentro. Esto puede ser verdad, en serio, o sea, yo creo que literalmente todo lo que necesitas se lleva por dentro, esto es verdad, 100%, o sea, gente, cuando ustedes empiecen a creer las cosas, cuando empiecen a creer que pueden, créanme que lo van a ver de otra perspectiva, se lo digo por poner la universidad, a mí no me iba tan bien en primer año, y en segundo yo me he dicho que iba a estar entre los más picantes, me lo empecé a creer, ¿no? O sea, de que iba a estar entre los mejores, mejores, tal, 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 y terminé metiendo todas con notas altísimas, man, realmente esto es verdad, créansela, porque si no se creen, lo primero es acá, después tranquilo, ya el tiempo va a exteriorizar todo, es tiempo, paciencia y trabajo duro, esto siempre lo he creído, vamos. Va de nuevo, todo lo indispensable que necesitas ya lo llevas por dentro, cree que sí existe una posibilidad de cambiar tu historia, tiene que existir una forma, aunque según tú ya lo hayas intentado toda la vida, no puede ser tan terrible como crees que es, no estás condenado a la miseria, así lleves años creyendo que es de esa forma, no estás condenado a la tristeza, no estás condenado a la mala suerte, en toda esa mierda, en toda esa basura del pasado, debe de haber algo bueno que te haya pasado, y con un solo día, con un solo buen momento de tu vida, con eso tienes más que una justificación para tu existencia, ahora agradece que tienes vida, ve y vive y después veamos qué pasa, ánimo, ánimo querido, querida, este año se va a poner brutal, no sirve de nada que te creas un león si no empiezas a rugir, deja el drama, sonríe mientras que te inundas en lágrimas, pero camina, porque justo ahí eres más fuerte de lo que te imaginabas, capisci, ánimo, 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 Amigo, hojasos que tiene el tipo, amigo. La verdad este video lo ha subido hace poco, realmente, hace cuánto lo ha subido, ¿doa semana? ¿una semana? Sí, una semana, una semana. No sé gente qué decirles, la verdad es que... este video, este tipo de videos me hacen plantearme de que puedo todo llegar más, y de que a veces me quejo mucho con todo lo que tengo cuando tengo una bocha, realmente. Y, no sé, en parte me motiva, en parte me tira abajo, no sé, una relación... Nada, quería compartirlo con ustedes, a ver qué opinan, déjenme ver en los comentarios. Este es como nuevo contenido, reacciona cosas más motivacionales, mal tal. Conozco una bocha, man, está Daniel Aviv, está Garibí, tiene videos subtitulados Garibí, está Diego Dreyfus, Eugio Oller también tiene algunos, Oller, perdón, te pronuncio Oller, Eugio Oller tiene algunos videos, también Piola, no sé, hay muchísima gente que hace este video, este tipo de contenido, pero yo trato de seguir a gente que tenga una evidencia que los respalde, ¿saben? No sé, nada, eso quería comentarles, esta es la parte más de desarrollo personal mía, podría comentarles más si les interesa, déjenlo en los comentarios si es así, y nada, atrévete, atrévete y ánimo. Nos vemos en otro video, adiós.